Tu verás al rey viniendo y oirás son de trompetas. Tu verás al rey viniendo, falta poco ya. Hoy escucha el coro, oye las trompetas. Hoy escucha el coro que anuncia al Señor. Resucitarán los justos, miles de ángeles los llevar. A los pies de Jesucristo falta poco ya. Hoy escucha el coro, oye las trompetas. Hoy escucha el coro que anuncia al Señor. Es Gabriel el que proclama y nosotros cantaremos. Los pesares terminaron, falta poco ya. Hoy escucha el coro, oye las trompetas. Hoy escucha el coro que anuncia al Señor.